Lectura de la Biblia Nehemias capítulo 5 Abolición de la usura Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos. Por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre. Y algunas de nuestras hijas lo están ya. Y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales. Y les dije, exigís interés cada uno a vuestros hermanos. Y convoqué contra ellos una gran asamblea. Y les dije, nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron. Pues no tuvieron que responder. Y dije, no es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosles ahora este gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas. Y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Y dijeron, lo devolveremos. Y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces, convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además, sacudí mi vestido. Y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliera esto. Y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén. Y alabaron a Jehová y el pueblo hizo conforme a esto. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá. Desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32. 12 años. Ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo. Y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 ciclos de plata. Y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así a causa del temor de Dios. También en la obra de este muro restauré mi parte y no compramos heredad. Y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales. Y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros. Estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y seis ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves. Y cada diez días vino en toda abundancia. Y con todo esto, nunca requerí el pan del gobernador. Porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí para bien. Dios mío. Y de todo lo que hice por este pueblo.